El título de este mensaje es La Oración de Fe. Vamos a comenzar con el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos 11, versículo 24. It says, I tell you, you can pray for anything, and if you believe that you've received it, it will be yours. Por tanto, os digo, que todo lo que pidierais, orando, creer que lo recibierais, y os vendrá. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra, Señor. We thank you for the word of God, the Bible. Te damos gracias por la Biblia, por tu palabra. We thank you for the Holy Spirit that reveals the word to us. Te damos gracias por el Espíritu Santo que revela tu palabra a nosotros. We thank you for your words that come out of your mouth. Y también te damos gracias por las palabras que salen de tu boca, Señor. That you speak to our hearts. Que nos hables directamente de nuestros corazones. Pray that you have your way in this service. Te pido, Señor, que hagas tu voluntad en este servicio. That you speak to us what you want our hearts to hear. Que tú nos dices lo que tú quieres que nosotros oímos. That we be focused on you. Que nos enfocamos en ti. Hungry for your truth. We pray in your holy name. En el nombre de Jesús, Lord. Amen. Amen. So we're going to talk about the prayer of faith. We're going to talk about prayer and just the... Of course, there's a lot you can talk about in prayer, right? Or everything. Vamos a hablar de la oración de fe. Hay mucho que hay que decir. Y no vamos a decirlo todo en este servicio. But prayer is... We can't be without prayer. Pero no podemos estar sin oración. And I know that the Lord led me as far as this church. Yo sé que el Señor me guió acerca de esta iglesia. That we can't do anything without having prayer. Que no podemos hacer nada si no hay oración. I guess another announcement is every Monday we have prayer. Otro anuncio es que todos los lunes tenemos oración. We don't get together. No nos juntamos. But we do it. It's a prayer chain through phone. Pero es una cadena de oración por teléfono. But God uses it powerfully. Pero Dios lo usa de una manera muy poderosa. And so anybody interested, you know, we're encouraged to reach out. Lydia is the one who put it all together, Sister Lydia. Lydia es la que lo dirige. Si alguien está interesado, pueden hablar con ella. But you can talk to me or Steven. Or a mí or a Steven. Y también tenemos otras oraciones durante la semana. Y luego yo y Lydia oramos juntos con familias a veces. And so we're definitely open to that. There's a lot of prayer going on. Entonces siempre hay oración que sucede. And it has been from the very beginning. Desde el principio. And so prayer is just, it's a key part of faith. Entonces la oración es el clave de la fe. And in the scripture we read, it says that whatever you pray, that if you believe, that you'll receive it. En la escritura que leemos, dice que lo que uno pide, hay que creer que lo recibes. And so before I get into prayer, Antes que entrar a la oración, As an introduction, I want to kind of lay out a foundation. Pero quiero poner un fundamento. And this foundation is about the word of God. Se trata de la palabra de Dios. You know, like in the prayer, you know, to open it, I prayed about, you know, the written word, but also, you know, God's, you know, word through his spirit. Como en oración, yo hablé de la palabra escrita, pero también de la palabra que Dios da por su espíritu. And I think it's important to understand at least one of the ways how the word of God works. Entonces es importante entender una manera de cómo funciona la palabra de Dios. And this is kind of like a personal thing, how the Lord's shown me over the years, how I apply the word of God. Es algo que el Señor me ha demostrado personalmente, como yo aplico la palabra de Dios. Right, so again, it's not the one and only way. No es la única manera de hacerlo. But it's the way that's benefited me. Pero es la manera que a mí me ha beneficiado. And so I just read a scripture. Entonces yo nomás leo una escritura. Right, awesome scripture. Una escritura muy asombrosa. Whatever you want, you get it. Lo que quieres, lo vas a recibir. I think, you know, somebody can interpret it that way. Así una persona lo puede interpretar. Especially if they take it and forget everything else around it. Si lo toman y se olvidan de todo lo que dice. Forget every other scripture in the Bible. Se olvidan de todas las escrituras en la Biblia. Just read that one statement. Y nomás se enfocan en ese versículo. And make it mean whatever they want it to mean for them. Entonces ellos lo hacen sentir lo que ellos quieren que dice. That's not how the word of God works. Pero así no funciona la palabra de Dios. And even though that's, you know, that might make a good point. A lo mejor puedes hacer un buen punto así. It might get somebody excited for the moment. Puedes emocionar a una persona por un momento. It's not the way the word works. Así no funciona la palabra de Dios. The word of God is, it's 66 books. La palabra de Dios es 66 libros. You know, it's 39 books in the Old Testament. 39 en el Antiguo Testamento. And 27 in the New Testament. 27 en el Nuevo. And they're, you know, with a bunch of different authors. Con diferentes autores. Several of them are written by the same author. Muchos son escritos por el mismo autor. But it's not one book that was all written at the same time. Pero no es un solo libro que fue escrito todo a la misma vez. You know, some people aren't aware of that. Muchos no lo saben. And it's not just a group of people that got together and wrote it. Ni fue un grupo de personas que se juntaron y lo escribieron. Different people over thousands of years wrote different books. Diferentes personas entre miles de años escribieron diferentes partes de la palabra de Dios. But the word of God that we have put together for us. Pero la palabra de Dios que tenemos aquí juntada para nosotros. It's the word of God. It's one word. Es la palabra de Dios. Es una sola palabra. It's not a bunch of words. No es bastantes palabras de Dios. It's not 66 words. No son 66 palabras. It's one word. Sino es una sola palabra. And it doesn't go against itself. Y no se contradice. There's different situations. Hay diferentes situaciones. You know, sometimes you could read about some tragic things that happened. Puedes leer de algo, una tragedia que sucede. Some people say that, oh, because it's in the Bible that God permits it. Entonces unos dicen, ah, porque está en la Biblia Dios lo permite. But that's not the case. Pero así no es. It's just an account of something that happened. Es una cuenta de algo de que sucedió. That God may have been against. Que a lo mejor Dios estaba en contra de eso. But it's recorded in the Word. Pero está grabado en la palabra. To teach us something. Para enseñarnos. So it's not a contradiction. No es una contradicción. When we read about something, you know, tragic happening. Cuando hablamos acerca de algo, de una tragedia. And then we read about, you know, that God is love and, you know, He gives us forgiveness. Y luego leemos que Dios es amor y nos perdona. The Bible will always reinforce itself. La Biblia siempre se respalda. And that could be a huge discussion, but I'm not going to get into all of that. Ese es otro asunto, otro tema. But I do want to paint this picture that helps me understand the Word. Pero hoy quiero pintar esta imagen que me ayuda a entender la palabra de Dios. So like I just read a scripture. Como leí una escritura. That I, like I said, it can be taken out of context and taken into, you know, a bunch of, mean a bunch of different things. Que lo puedes tomar fuera de contexto y lo haces sentir lo que tú quieres que dice. When you do that, you take the power away from that scripture. Pero cuando haces eso, quitas el poder de la escritura. You've made it no longer a part of the word. Que ya no es parte de la palabra. And now you've just made it a phrase. Entonces ahora es una frase, nada más. You know, something you could maybe put on a t-shirt. Algo que puedes poner en una playera. Or en a bumper sticker. O en una, en una, en una, en un sticker. And the, I have nothing against t-shirts, bumper stickers. Yo no tengo nada contra las playeras o los stickers. You know, those are good. Praise God. I have a bumper sticker. I have t-shirts. Yo tengo, yo tengo playeras, yo tengo stickers. But what we need to understand is that whenever you read a scripture. Pero hay que entender que cuando lees una escritura. That scripture has the entire Bible behind it. Esa escritura tiene toda la Biblia respaldándolo. Every other scripture, every other story, every other theme in the word of God. Cada otra escritura, cada otra tema, cada otra cosa en la palabra de Dios. Is empowering that scripture. Está empoderando esa escritura. To have impact in your life. Para que tiene impacto en tu vida. To do something. Para que hace algo. It's alive and it's active. Es algo vivo y algo activo. And if we keep it in the word of God. Pero si lo más lo, si lo tengas nomás solamente en la palabra de Dios. And not misuse it and take it out of context. Y no lo sacas afuera del contexto. We benefit from the full power of that scripture. Tenemos beneficios de todo el poder y impacto de esa escritura. And sometimes we'll read a scripture that'll say one thing. Y a lo mejor leemos una escritura que dice una cosa. And then we'll read another one that seems to say the opposite. Y leemos otra escritura y piensas que dice lo opuesto. And we'll like decide which one to pick. Y decidimos pues, cuál vamos a escoger. That's not how it works. Así no sucede. You have to ask God. Hay que pedirle a Dios. To show you what he means. Que demuestre qué es lo que él quiere decir. We're not going to turn there, but in 1 Corinthians 2.14. No vamos ahí, pero en 1 Corintios 2.14. The Bible says that the word of God is spiritually discerned. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es espiritualmente discernido. And that scripture is not talking about the written Bible. No está hablando acerca de la palabra escrita. It's talking about when God speaks, the things that come from God. Si no está hablando de las cosas que Dios habla, las cosas que vienen de Dios. Which includes the Bible. Que sí incluye la Biblia. But it says that they're spiritually discerned. Pero solo se puede discernir espiritualmente. That means that the Holy Spirit has to reveal it. Eso significa que el Espíritu Santo lo tiene que revelar. Our earthly mind cannot comprehend it. Nuestro mente carnal no lo puede recibir, no lo puede comprender. So this is the word of God. Esta es la palabra de Dios. This is how God speaks to us. Así el Señor nos habla. And it's a powerful thing. Es algo poderoso. That God gives us. Que Dios nos da. And so I don't mean to belittle it when I say that it was written by men. Yo lo digo para hacerlo de menos que fue escrito por hombres. Were used to actually, you know, write it out. Que las personas actualmente lo escribieron. But they were inspired by the Holy Spirit. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. And then it's been translated by men as well. Si ha sido traducido por los hombres. And then when you read it, it's being interpreted by a man. Y cuando uno lo lee, es interpretado por un hombre. And so there's room for misunderstanding. Entonces hay lugar por no entenderlo. There's ways that it could be misused. Y pues hay maneras de usarlo de otra forma. And so it's important that we allow the Spirit to reveal the Word to us. Entonces es importante que permitimos que el Espíritu Santo lo revela a nosotros. That the Holy Spirit speak to us through the Word. Que el Espíritu Santo nos habla a través de la Palabra de Dios. Which happens through the Bible. Que sucede en la Biblia. But many times it happens through a person. It could be a preaching. It could be like we ask for people to come up and share a word. Pero también puede suceder por una prédica. A veces cuando pedimos a las personas que pasen a la Palabra. Where somebody could say something to you. Donde alguien te puede decir algo. And it'll remind you of a scripture. Y te acuerda de una escritura. And it'll like explain it in a different way. Y te lo explica en otra forma. And it'll reinforce the meaning of it. Y respalda lo que quiere decir. Because it's the Spirit bringing the revelation. Porque es el Espíritu Santo que trae la revelación. And so the Word of God, it needs the Holy Spirit. La Palabra de Dios necesita el Espíritu Santo. In order to have the impact that God wants it to have in your life. Para que tenga el impacto completo que Dios quiere para tu vida. So I wanted to lay that as a foundation. Yo nomás quería decir eso como un fundamento. A la Palabra del Mensaje. But it could apply to any message. Pero se puede aplicar a cualquier mensaje. That the Word of God, it goes together with every other scripture. Que la Palabra de Dios va junto con cualquier otra escritura. And every scripture empowers every other scripture. Y cada escritura da poder a cada escritura. Entonces, regresando a la oración. Let's go to Mark 11, or where we are in Mark 11, 24. Seguimos ahí en Marcos 11, 24. Let's go ahead and go back to verse 22. Vamos a regresarnos al 22. Mark 11, 22. Marcos 11, 22. It says, Then Jesus said to his disciples, Have faith in God. Respondiendo Jesús, les dijo, Tened fe en Dios. I tell you the truth. You can say to this mountain, May you be lifted up and thrown into the sea, And it will happen. Porque de cierto os digo, Que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, Y no dudare en su corazón, Sino creere que será hecho lo que dice, Lo que diga le será hecho. And it says, But you must really believe it will happen, And have no doubt in your heart. Dice que hay que no dudar en tu corazón, Y creer que será hecho. So there is like a qualifier to the next verse. Sí, entonces hay una calificación para la siguiente palabra. Which is the belief, And having no doubt. Que es la creencia, Y de no dudar. And then it says, I tell you, You can pray for anything, And if you believe that you've received it, It will be yours. Entonces dice, Por tanto os digo, Que todo lo que pidierais, Orando, Creer que lo recibierais, Y os vendrá. But when you are praying first, Forgive anyone you are holding a grudge against, So that your Father in Heaven, Will forgive your sins too. And I won't get too much into it, But repentance is a big part of our prayers getting answered. Y no voy a hablar en muchos detalles, Pero nuestro arrepentimiento, También toma parte en recibir nuestras peticiones. I think it was earlier this week, That the Lord, That was just, I was at home, And then the Lord, Led me, No, actually, Well, I work at home. I was at work. Yo estaba trabajando en la casa. It was in my office, And I was struggling, There was, Like people were calling, And there was all these problems at work, That were kind of, Like getting away from me. Y muchas personas me estaban hablando, Y había muchos problemas en el trabajo. And so I was kind of like, Losing control of my day. Entonces, Ya estaba fuera de mi control, Este día. And, 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 And so I stopped everything, And I got on my knees, Literally, And started praying there at my office. Entonces me, Me incliné, Me postré ante el Señor, Literalmente. And I said, God, I need you. Y le pedí al Señor, Yo le dije, Señor, yo te necesito. And right away, You know, Put a song in my heart, It reminded me of a song. Y inmediatamente me dio una canción. It's a newsboys song. Es una canción de los newsboys. It's called, I can't remember what it's called. The, The thing is called, Make a Way for the King. Yo creo que se llama, Make a Way for the King, Haz lugar por el Rey. Is that, Is there a song? I don't know. But anyway, But anyway, The song, It starts off with saying, Make a way for, Make a way for the King. Haz lugar por el Rey. The King is coming. Porque viene el Rey. That's how it starts, That's how the song starts, And then it goes into the song. Así comienza. And then it goes back over that again. Y regresa diciéndolo. And then so, So when, So I played, I looked for it, You know, I googled it, And played it. Entonces lo busqué por Google, Y lo toqué. And it, It like showed me, Like a road. Y me mostró un camino. Right? In my imagination, And I saw like the King, You know, A road for the King. Y vi como un camino para el Rey. And that the way that I make a way for the King, Y la manera que yo hago camino para el Rey, Is through repentance. It's por arrepentimiento. And so I said, Lord, Forgive me for anything in my heart. Entonces yo le dije, Señor, Perdóname por cualquier cosa en mi corazón. That is in the way of you having your will today. Que impide tu voluntad en este día. In my life. En mi vida. And so, So I listened to the song and had that. And this happened like in five minutes. It was like real quick. Yo le dije, Entonces escuché esta canción, Y es lo que vi sucedió en unos minutos. That's a blessing to working from home. Esa es la bendición de trabajar en mi casa. But you can go to the bathroom, You can go wherever you go. Be alone and have your time. Puedes ir al baño, Donde quieras, Pero pasa tiempo solo con el Señor. But the Lord like, Lined everything up from that point on. Pero desde ese momento, El Señor alineó todo. And I had an awesome day. Y pasé un buen día. We were able to take care of all the issues that came up. Y me pude encargar de todos los asuntos que vino. But it says that, You know, We need to have that heart of repentance. Pero dice que hay que tener ese corazón de arrepentimiento. So that the Lord could have His way. Para que el Señor hace su voluntad. So that His will is accomplished without being hindered. Para que su voluntad sea cumplido sin que lo detenemos. So that when we pray, We see answers to our prayers. Porque, Y cuando oramos, Podemos ver la respuesta a nuestras oraciones. Let's go to 1 John chapter 5. Vamos al primero de Juan, Capítulo 5. This team might not work today. 1 John 5, 14. Primero de Juan 5, 14. 1 John 5, 14. 1 John 5, 14. It says, And we are confident that He hears us Whenever we ask for anything that pleases Him. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. And since we know that He hears us When we make our requests, We also know that He will give us What we ask for. Y si sabemos que Él nos oye En cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho. So in this translation, At least in English it says, Anything that pleases Him, But like in the Spanish it says, And in other translations it says, That we pray according to His will. Dice que si oramos acerca de su voluntad. So we need to know His will. Hay que conocer su voluntad. In order to pray according to His will. Para orar acerca de su voluntad. Reading the Bible definitely reveals His will to us. La palabra de Dios si revela su voluntad a nosotros. But in addition to reading the word, Pero también, Junto con leyendo la Biblia, There needs to be an openness to the Holy Spirit. Hay que estar abierto al Espíritu Santo. So in other words, When we're praying, Whatever we're praying for, Entonces cuando estamos orando lo que pedimos, We need to be willing to be also listening. Hay que estar dispuesto también de oír. If somebody asks you here, Pray for my husband to get promoted. Entonces si alguien te pide, Ora por que se asciende mi esposo. Es just an example. Es un ejemplo. And so right away, Okay Lord, We pray in Jesus name that, You know, That promotion come to Him. Entonces oramos inmediatamente, Ah Señor, Oramos que se asciende esta persona. We might not be aware that there's a greater need. A lo mejor no nos damos cuenta que hay una necesidad más grande. That that person, You know, Maybe the Lord is trying to help them develop in what they already know. A lo mejor el Señor quiere que esa persona desarrolle lo que ya saben. And a promotion might go against that. Y si lo ascienden, Pues a lo mejor va a ir en contra de eso. In other words, They're going to be put in a position to do stuff that they're not even ready for. Entonces lo van a poner, Lo van a poner en un lugar donde no va a estar listo para hacerlo. And end up losing their job. Y a lo mejor piden su trabajo. And instead of having a job that's not to the level that we wanted, Entonces en lugar de tener un trabajo al nivel que queremos, Now they have no job. Ya no tienen ningún trabajo. I'm just saying that there's sometimes when we hear a prayer request, Entonces a veces cuando oímos una petición, It may not be according to God's will. A lo mejor no está en acuerdo con la voluntad de Dios. We need to be aware of that. Hay que saberlo. And be willing to kind of slow down. Y de tomarlo despacio. Say, okay, well let's pray. Vamos a orar. And then you start to listen to God. Y comienzas a orar a Dios. But if you bless that person. Oír a Dios. According to your will. Dios bendice a ese personal. That's what you want in his life. Lo que tú quieres para su vida. For that to come forth. Que eso se desarrolle. If it's promotion, then let it be that. Que si es su ascensión que lo haces. If it's to learn something new, then let it be that. Si es para aprender algo nuevo, hazlo. But you surrender your prayer. Pero hay que rendir tu oración. You still take authority. Como quiera, tomamos autoridad. But a surrendered authority. Pero una autoridad rendida a Dios. So you're listening to God. You're sensitive to what the Spirit is telling you. Eres sensible al Espíritu Santo, a lo que Él te está diciendo. But you're praying in faith, knowing that God will answer. Pero orando por fe, sabiendo que Dios lo va a contestar. Knowing that because we are praying and believing. Sabiendo porque estamos orando y estamos creyendo. Something will happen. Algo va a suceder. Some people think, well, God's will is going to be done. So, you know, what's even the use of praying? Algunos dicen, ah, pues es la voluntad de Dios lo que Él dice lo que va a suceder. God is moved by the heart of the believer. Pero el Señor es conmovido por las personas que creen. When He sees faith stirring up in the heart of a believer. Cuando Él ve fe en el corazón de un creyente. He moves on their behalf. Él mueve de parte de ellos. Literally, angels get to work. Literalmente, los ángeles comienzan a trabajar. The Holy Spirit starts to do things. Y el Espíritu Santo comienza a conmoverse. And there's fruit to the prayers. Y hay fruto de la oración. Prayers get answered. Y la oración es contestada. But there has to be this openness to Him. Pero hay que estar abierto a Él. The surrender to His Spirit. Esta rendición a Su Espíritu Santo. So, that's how we pray according to the will of God. Entonces, así oramos acerca de la voluntad de Dios. And the Word says that we will get answered to our prayers. Y dice la Palabra de Dios que sí nos va a contestar. Let's go to James chapter 1. Vamos a Santiago capítulo 1. We're going to go through several scriptures in James. Vamos a ir a diferentes escrituras en Santiago. These are a little bit less fun. Estos son un poco menos divertidos. Than that you're going to get whatever you ask for. Than that you're going to get whatever you ask for. Y que vas a recibir lo que pides. But this is what I mean. Where all of the scriptures come together. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Que toda la escritura va junto. To reveal what each scripture means. Para revelar lo que significa cada escritura. And when you accept it in that way. Y cuando lo aceptas de esa forma. There's power. Hay poder. So, James 1.6. Santiago 1.6. It says, but when you ask him. Be sure that your faith is in God alone. Dice, pero pida con fe. No dudando nada. Do not waver for a person with divided loyalties. Is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento y echada de un parte a otra. So, it's saying that you need to be believing in God. Está diciendo que hay que creer en Dios. And not be doubting and wondering, is God going to do it or is he going to, you know, move on our behalf. Y no dudando, diciendo, va a ser algo Dios de mi parte. We need to demonstrate that faith in our prayers. Hay que demostrar esa fe en nuestras oraciones. If not, then verse 7. Entonces, el versículo 7. It says, such people should not expect to receive anything from the Lord. Dice, si no lo hacemos, no piense que pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Their loyalty is divided between God and the world. And they are unstable in everything that they do. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. And so, it's saying, have confidence in God. Está diciendo, hay que tener confianza en Dios. Don't be so focused on the things of the world. No te enfocas tanto en las cosas del mundo. Or like me with my wife, what's been going on for the past 20 years. O como yo y a mi esposa, que esto ha sucedido por los últimos 20 años. You know, to me it was a blessing to be able to share that with you guys. Fue una bendición de que pudiera compartir eso con ustedes. Because that's an opportunity for me to repent before God. Porque es una oportunidad que yo necesito para repetirme delante de Dios. For that, for lacking the faith. Por no tener fe. Because I was so focused on what the circumstance tells me. Porque yo estaba tan enfocado en lo que me dice la circunstancia. And that's what the scripture is talking about. Y de eso habla la palabra de Dios. We need to be so focused on God. Hay que enfocarnos en la palabra de Dios. With confidence. Con confianza. And then so, and if not, then it says that we won't get what we asked for. Si no lo hacemos, no vamos a recibir nada. It says such people should not expect to receive anything from the Lord. Dice que no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna el Señor. And it's not a matter of do we choose James 1 or do we choose Mark 11. Entonces no es un asunto de que escojo Santiago 1 o escojo Mateo 11. Let me pick which one fits better for me. A ver, cual me conviene más. It's understanding how do these two come together. Si no es de reconocer cómo van estos dos escrituras juntos. What is God trying to show me? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? And allow God to speak to us. Y permití que Dios nos hable. James 4. Santiago 4. Versículo 2. Verse 2 says, You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it, so you fight and you wage war to take it away from them. Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Dice, Codiceáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. That was weird. Verse 3. No, the way you said it. Translations. The word that I use. Verse 3 says, And even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque le pedís mal, para gastar en vuestros deleites. So it's saying that the motives behind the prayer. Está diciendo que los motivos detrás de esa oración. Are not honoring to God. No honra a Dios. They go against God's character. Va en contra del carácter de Dios. They go against the blessings of God. Va en contra de las bendiciones de Dios. They describe the heart of the person in verse 2. En el versículo 2 describe al corazón de esa persona. Saying that the prayers that you're asking for, they're all out of greed, all out of selfish gain. Está diciendo que todas las oraciones que dicen, sale de envidia, de agravio. And it's saying, and you don't even go to God. Y ni vas a Dios. But even if you did. Pero si vas a Dios. If those are your motives. Si esos son tus motivos. You're not going to get what you're praying for. No vas a recibir nada. It's not about praying for your selfish pleasures. No es de orar por nuestros placeres. That's why the word says that we can't mock God. Por eso dice la palabra de Dios. No puedes engañar a Dios. He knows the heart. Él conoce el corazón. He knows the motives of what we're praying for. Él sabe los motivos de lo que estamos orando. And then James 5. Versículo 5. No, chapter 5. Santiago 5. James 5, 13. Santiago capítulo 5. Versículo 13. It says, Are any of you suffering hardships? You should pray. Are any of you happy? You should sing praises. Dice, ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Are any of you sick? You should call for the elders of the church. To come and pray over you. Anointing you with oil. In the name of the Lord. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Y oren por él. Ungiéndole con aceite. En el nombre del Señor. Let me just real quick say about the oil. Nomás les quiero decir acerca del aceite. And I'm really big on oil. I don't know. I always have oil in my pocket. Wherever I go, I have oil in my pocket. Yo siempre tengo el aceite conmigo. Y lo llevo donde quiera que voy. We have one there. Tengo uno allí. Tengo uno ahí abajo. And I've said it before. The oil itself. Y lo he dicho. El aceite es sí mismo. It doesn't have anything magical. No tiene nada de magia. No poder. Pero es un símbolo del Espíritu Santo. Siempre, antes del servicio, yo pongo aceite en mis manos. Cuando estoy orando, siempre lo hago. Entonces, es muy insignificante para mí que habla del aceite. Entonces, el aceite no hace nada por sí mismo. Pero entendemos que es un símbolo del Espíritu Santo. Es una representación del Espíritu de Dios. Entonces, cuando ponemos la fe en el Espíritu Santo. Dios mueve. Entonces, el aceite es para nuestro beneficio. Es para acordarnos. Nos ayuda a sentir el aceite. De olerlo. Y te pone en una actitud. Una actitud de fe. Yo he visto a las personas usando cualquier aceite. Aceite de cocinar. Pero no se trata del aceite. Y no estamos poniendo nuestra fe en aceite. Nuestra fe es en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que contesta la oración. Es el que conmueve a nuestra parte. Y entonces, como mencioné, el Espíritu Santo también nos habla cuando oramos. El Espíritu Santo está muy activo. Mueve y hace cosas. Y entonces, le está diciendo, no nomás ora palabras. Pero invita al Espíritu Santo a la oración. Permita que el Espíritu Santo guíe a lo que estás orando. No es de, yo voy a hacer esto porque siempre lo ha hecho. Pero estoy rendido al Espíritu Santo. Y entonces, aplicamos el aceite y ponemos nuestra fe en el Espíritu Santo. Y luego, versículo 15 dice, Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es la oración de fe. Es la oración de creer. Es la oración de rendición. Y dice que nuestros pecados van a ser perdonados. Porque así permitimos que Dios mueve sin detenerlo en nuestras vidas. Cuando nos hemos arrepentido. Nos hemos dado la espalda al pecado. Vamos a Marcos capítulo 6. Se me olvidó mencionar el principio del mensaje. Después que compartimos este mensaje. Que vamos a orar unos por otros. Como lo hemos hecho después de la oración. De las alabanzas. Vamos a ponernos en grupos. Y vamos a orar unos por otros después del servicio. No, es para que sepan. ¿Qué es Marcos capítulo 6? Marcos 6. Marcos capítulo 6. Entonces la oración no es una petición para Dios. A veces pensamos que la oración es una manera de manipular a Dios. Para que Él conmueve de parte de nosotros. No lo decimos, no lo pensamos. No nos decidimos, esa es mi intención. Pero siento yo que profundo en nuestros corazones. Yo me incluyo a mí. Que a veces yo quiero expresar ciertas cosas a Dios y decirle ciertas cosas para que Él haga algo de parte de mí. Pero esa no es la oración de fe. Es una oración egocéntrica. Pero hay que orar creyendo en Dios. Una oración rendida. No es una excusa para decir por qué no se contesta a una oración. No es para contradicir lo que dice la escritura. Que si le hablas a una montaña que se mueve, se va a mover. On the contrary, this is if you surrender to God. Pero al contrario, si nos rendimos al Señor. He will do the things that the Word of God says He will do. Él va a hacer las cosas que dice la palabra de Dios que hace. Más allá de lo que uno puede imaginar. He will answer your prayers that you're asking for. Va a contestar las oraciones que uno pide. And He answers even the prayers that you're not asking for. Y aún va a contestar las oraciones que uno no pide. He's a good God. Es un Dios bueno. Mark 6, 1, it says. Mark 6, 1, it says. It says, Jesus left that part of the country and returned with His disciples. To Nazareth, His hometown. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. The next Sabbath, He began teaching in the synagogue. And many who heard Him were amazed. They asked, where did He get all this wisdom and the power to perform such miracles? Dice, Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole, se miraban y decían, ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Okay, this is really important. Es algo muy importante. And the Lord was showing me a lot through this. El Señor me demostró mucho aquí. And so these people, they witness what Jesus is saying. They witness His Word. Entonces, estas personas dieron testimonio de su palabra, de quién es Él. And they see the miracles. Y vieron sus milagros. And there is an opportunity for faith that presents itself. Y hay oportunidad de fe ahí. It says that they're amazed by what they're seeing. Son asombrados por lo que ven. And many times when we go into prayer, we have that sense of encouragement, that sense of confidence in God. Entonces, muchas veces cuando venimos al Señor en oración, tenemos esa confianza en Dios. I don't know if you experienced, but I experienced this a lot. No sé si lo han experimentado, pero yo sí lo experimento bastante. And then the devil brings a thought. Y luego el enemigo trae un pensamiento. Just one little thought. Un solo pensamiento. And that thought distracts from the faith. Y ese pensamiento te distrae de la fe. And it starts to, well, what about this? Y comienza a decir, pues, ¿qué tal de esto? And then remember, and that also, what about this? O, ¿qué acerca de esto? And then the list starts to happen. Y comienza a hacer una lista. And we start to stray away from the faith. Y nos desviamos de la fe. By that, I mean, we're straying away from that confidence. Nos desviamos de la confianza. And then we get into the, well, if it's your will, Lord. Y luego entramos, si es tu voluntad, Señor, si lo quieres hacer. And so we lose our authority in our prayer. Y perdimos la autoridad en nuestra oración. Because the devil just brought that one little thought. Porque el enemigo trajo un solo pensamiento. And we failed to acknowledge that it was the enemy. Y no reconocemos que es el enemigo. We need to be aware that the devil is doing this. Hay que darnos cuenta que es el diablo que lo hace. And when we hear that thought. Que cuando oímos ese pensamiento. To come against it. Que vamos en contra de él. To cast it out. De sacarlo afuera. To say, devil, you have no authority. De decirles, diablo, no tienes ninguna autoridad. Duda, you have no place in my heart. Duda, no tienes lugar en mi corazón. Pero lo que sucedió aquí. Se asombraron. Pero luego en el versículo 3 dice. Versículo 3 dice. Then they scoffed. He's just a carpenter. The son of Mary. And the brother of James, Joseph, Judas and Simon. And his sisters, they live right here among us. They were deeply offended. And refused to believe in him. Dice que se escandalizaban de él. Dice versículo 3. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él. So at first they're amazing. There's an opportunity for faith. Entonces al principio se asombran de lo que él hace y tiene oportunidad de fe. And it's like, oh wait, wait, but here's a carpenter. Pero luego dicen, pues es carpintero este. And then wait, wait, but he's, he's a son of Mary. Pero no es hijo de María este. And those are his brothers. Y no son ellos, aquellos sus hermanos. And his sisters, they live right here where we live. Y sus hermanas no viven aquí junto con nosotros. And so they start to go through this list of reasons why to doubt. Entonces comienzan a poner una lista de razones por qué dudar. And they give in to all of those reasons. Y ellos se rinden a esas razones. And they fail to experience all that God has for them. Y ellos no experimentan todo lo que el Señor quiere para ellos. Verse 4 says, Then Jesus told them, A prophet, sorry, A prophet is honored everywhere except in his own hometown and among his relatives and his own family. And because of their unbelief, he couldn't do any miracles among them except to place his hands on a few sick people and heal them. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. And he was amazed at their unbelief. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. He couldn't, like, be amazed. Y él se asombró de eso. That they could doubt so much. Que ellos tenían tanto duda. To almost completely hinder. Para completamente detener la mano de Dios. Pero eso es lo que sucede cuando permitimos que esa duda entre. Hay que resistirlo. Vamos a Lucas 11. He's got a couple more scriptures. Unos pocos versículos más. Lucas 11, capítulo 11, versículo 9. Entonces, Jesús está hablando, tocante la oración. Y, you know, I would encourage you to read the previous chapter and this chapter. Entonces, les animo a leer el capítulo anterior y este capítulo. At least, that's what I was going over when the Lord started revealing this message. Eso es lo que yo estaba leyendo cuando el Señor me reveló este mensaje. It's teaching on prayer, even though some parts might not seem like they are. Es una enseñanza de oración, aunque algunas partes a lo mejor no lo puedes ver. But I'll show you that right now. But in Luke 11, 9. Pero en Lucas 11, 9. And so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be opened to you. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. For everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. And there's a lot that could be said. You could read through this chapter, through this part of the chapter. Puedes leer toda esta parte del capítulo. But it's saying that you need to be actively believing and actively pursuing what you're praying for. Pero está diciendo que hay que estar activamente buscando y pidiendo lo que estás pidiendo. Many times when we're asking God for something. Muchas de las veces cuando estamos pidiendo algo del Señor. If we're listening. Si estamos escuchando. He'll actually give us direction. Él nos va a dar dirección. He'll tell us things that we need to do. Y nos va a decir, hay que hacer esto. In order to have this happen in our lives. Para que esto suceda en nuestras vidas. But if we're not listening, we won't hear it. Pero si no estamos escuchando, no lo vamos a oír. And if we're not willing to be surrendered, we won't do it. Y si no estamos dispuestos a ser rendidos, no lo vamos a hacer. And so we need to be. So what happens, or what the Lord, what I've witnessed, I guess. Lo que he visto. Lo que el Señor me ha visto. Is that some people want the answer to their prayer. Que algunas personas quieren la respuesta a sus oraciones. Help me. Ayúdame. Answer this. Contesta esto. But they don't want to do anything. Pero no quieren hacer nada. They don't want to give on their part. No quieren dar nada en su parte. It came to my mind. It's not even worth mentioning. But I know that there's been a teaching of, well, you need to give offering. And then you'll get an answer to your prayer. It's not what I'm saying. Entonces, hay una enseñanza que dice, pues hay que dar ofrenda. Y luego va a ser recibir el contestamiento de tus oraciones. Y porque hay una enseñanza en la Biblia que dice que si detengas lo que es de Dios, detengas el Señor, detengas las bendiciones de ti. Y muchos lo usan equivocadamente. Para decir, si estás orando y el Señor no te ha contestado. Hay que dar dinero a la iglesia y luego vas a recibir lo que pides. Y he oído de un ministro que se arrepentió. Y decir, I've taught this, actually, well, you can look it up at Benny Hinn, years back. Lo puedes buscar, fue Benny Hinn que lo dijo hace años. Y él está hablando en una entrevista. Saying, I've taught this in the past. Yo lo he enseñado, dice Benny Hinn. I had all these prayers and told people, if you just give so much, these will get answered. Yo tenía bastantes oraciones y dije, si das a mi ministerio vas a recibir. Pero fui equivocado. Y so, I just say that to say that when, that I'm not saying that we need to give money into the offering to get answers to our prayers. I'm not saying that. Yo no estoy diciendo que hay que dar ofrendas a nuestro ministerio para que recibes las bendiciones. But sometimes God does ask of us to do something or, I mean, it could be, you know, it could include offering, I don't know, right? But God wants to see a demonstration of our faith. Pero el Señor quiere ver una demostración de nuestra fe. And it could be as simple as getting the oil. Puede ser algo tan simple como poner aceite en tus manos. It might be going to ask somebody for forgiveness. O pedirle a alguien por perdón. You know, it could be, you know, different things that God could lead us to do. Pueden ser diferentes cosas que el Señor nos guía a hacer. And so here he's saying, be active in your prayer. Aquí está diciendo, hay que ser activo en tu oración. Put your faith in action. Poner tu fe en acción. And you'll see results. Y vas a ver resultados. And then the last scripture I'll share is Luke 10. Luke 10, and we're going to start in 41. Luke 10, versículo 41. Verse 41. Luke 10, 41. Actually, let me go a little further. I was just going to share that. Okay, so real quick. This is the story of Mary and Martha. Entonces, esta es la historia de María y Marta. And this is where I say, it doesn't seem like it's a teaching on prayer. Por eso digo, no se oye como una enseñanza de oración. But the Lord taught me about prayer through it. Pero el Señor me enseñó de oración acerca de esto. But it's easy to look at, because the story, we'll go over the story real quick. I wasn't going to go over it, but we'll read it real quick. Go to verse 38 instead of 41. Vamos a comenzar en el versículo 38. And it says, As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Entonces dice el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Martha le recibió en su casa. Her sister Mary sat at the Lord's feet, listening to what he taught. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. Pero Martha se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y entonces no lo quise leer porque sí habla acerca de estar ocupado, tanto ocupado en la actividad. As opposed to just worshiping and being in the presence of Jesus. Al opuesto de orar y estar a los pies de Jesús. Pero quiero que veamos qué es lo que María estaba haciendo. Estaba a sus pies y estaba escuchando. Pero este es lo que quise leer, el versículo 41. But the Lord said to her, to Martha, My dear Martha, you are worried and upset over all of these details. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Estamos hablando acerca de oración. Y las cosas que impiden la mano de Dios. He's saying you're worried and you're upset over these details. Dice, estás afanada y turbada con muchas cosas. Verse 42 says, There is only one thing worth being concerned about. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Right, and he's referring to being in God's presence. Refriendo a estar en la presencia de Dios. He's referring to seeking Jesus. Está refiriéndose a, buscando a Jesús. Seeking that relationship with Him. Buscando esa relación con Él. And not being so caught up in the details. Y no de estar tan preocupado con los detalles. And we're looking at it in the context of prayer. Estamos viéndolo en el contexto de la oración. And then he says, Mary has discovered it. And it will not be taken away from her. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. It will not be taken away from her. Dice, la cual no le será quitada. Ella no va a faltar el contestamiento a sus oraciones. The devil can't come and have power over that prayer being answered. El enemigo, el diablo, no puede venir y tener poder sobre esa oración. She is surrendered to Christ. Porque está rendido a Cristo. And that is a protection over her prayer. Y esa es una protección sobre sus oraciones. So the devil can't come and steal it away. Entonces el enemigo no puede venir a robarlo. We can't allow the thoughts of doubt and questions to hinder our faith. No podemos permitir que los pensamientos y cuestiones que tenemos que detenga nuestra fe. We need to come with an attitude of surrender. An attitude of worship for Christ. Que hay que venir con una actitud de oración. Hay que venir con una actitud de fe. And that protects our prayers. Y de rendición. Y eso protege nuestras oraciones. And so that's what Jehu was saying about Mary's heart. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo acerca del corazón de María. And I do believe that it does refer to prayer. Y sí creo que se refiere a la oración. Mostly because if you keep reading the rest, because it goes to the next chapter, it's all about prayer. Porque si sigues leyendo el siguiente capítulo, se trata todo de oración. But I want to take this time to break up into groups. Entonces quiero tomar este tiempo de separarnos en grupos. And to, you know, pray for each other's needs, just like we usually do. Y orar por las necesidades de cada persona, como normalmente lo hacemos. But let's believe God to answer our prayers. Pero vamos a creerle a Dios que contesta nuestras oraciones. Que el Espíritu Santo nos guíe a nuestras oraciones. Vamos a tomar tiempo de hacerlo. No, 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 no.